Hola, saludos nuevamente amigos. Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia, esta vez relacionada con la categoría Fórmula E. Bueno, como ustedes saben, el holandés Robin Frings es el nuevo piloto del equipo Amlin Andretti. Amlin Andretti ha confirmado como piloto, le reitero, al holandés Robin Frings, ex piloto de pruebas de Fórmula 1. Como sabemos, esto se ocurrió después de los test de pretemporada de la Fórmula E en el circuito de Donington Park. Tendrá como compañera de equipo a la suiza Simona da Silvestro. Y bueno, así que esa es la gran novedad. Le reitero, Robin Frings realiza el salto de la Fórmula 1, de probador de Fórmula 1 a la categoría eléctrica Fórmula E. Bueno, le deseo mucha suerte a él para que le vaya bien en esta temporada. Con esto me despido, nos vemos, soy TF Coyote F1, chao camifuera.